Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos Guasagamer, el día de hoy estamos haciendo los desafíos de Tormenta o de Storm del pase de batalla de Marvel de esta temporada 4 capítulo número 2 en Fortnite Battle Royale, recordemos que la parte 1 ya la tenemos aquí en el canal y también traeremos la parte número 3 ya que son 3 fases y también te invito a que te suscribas totalmente gratis, activas la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos nuevo contenido y deja tu peso de like, recuerda que en el canal encontrarás los videos de fases de todos los héroes desafíos semanales, ubicaciones demonias de experiencia y muchas cosas más, así que recuerda pasar ahí a ver lo que tenemos y aquí tenemos monta en acumulaciones airadas, vamos a ir tranquilitos porque nos falta, pero aquí está complicado dice monta en acumulaciones airadas en la Tormenta como Storm o como Tormenta y es fase 2 de 3, así que primeramente pues nos tenemos que ir aquí a lo que es acumulaciones airadas que de hecho está en esta parte del mapa, digo para que más o menos lo puedan ir viendo así que vamos a tratar de hacer lo más, lo más simple, lo más confiable que yo creo que es, simplemente es meternos a estas tuberías, vamos a checarlo y no, dice que no, a ver, vamos a esperarnos aquí hasta que nos llegue la Tormenta, de hecho recuerden que estamos en lo que es refriga por equipos, entonces la Tormenta ya tarda bien poquito en llegar nos vamos a quedarnos aquí a esperar un poquito en la Tormenta, a ver que tal este, nos puede ir llegando, creo que nos falta casi nada para que nos alcance, porque la verdad es que el propio desafío está complicado o sea la verdad es que no da mucho que entender, yo sé que mucha gente puede tener dudas con esto, así que vamos a esperar tantito en lo que nos va alcanzando un poco la Tormenta porque el presidente dice que hay que montar en acumulaciones airadas en Tormenta con Tormenta, digo está medio confuso el desafío la verdad pero yo estoy apostando a que es esto, si no es esto, no tengo idea que va a ser, a ver vamos a esperar la Tormenta aquí tranquilitos a que nos vaya agarrando que aquí ya nos agarró, entonces vamos a meternos y ahí está señores, precisamente era esto ahí está el desafío terminado, entonces ya ven, hay que montar la Tormenta en acumulaciones airadas con Tormenta que pasa con ultralenguas, pero aquí estamos, aquí con las acumulaciones airadas lo puedes hacer tanto en un tubo como en el otro es exactamente lo mismo, así que bueno, deja tu pedazo de like, comparte el videíto y recuerda apoyar este Hermoxísimo canal así que de mi parte eso es todo y hasta la próxima, adiós ¡Gracias!